Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Este etíope es un creyente, venía de adorar en Jerusalén y es también un hombre con inquietudes. Lee la escritura y desea interpretarla. Esta escena entre Felipe y el etíope se repite cada vez que los creyentes se reúnen alrededor de la escritura para interpretarla y encontrar un sentido que ilumine sus vidas. Esa comunidad creyente podrá, como el etíope, seguir con alegría su camino. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Dios que ha resucitado a Jesucristo de las ataduras de la muerte esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día y nos reconocemos ante el Señor faltos de su misericordia. Señor de piedad, Señor de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Cristo 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 recibir con mayor abundancia la gracia que hemos conocido para que liberados de las tinieblas del error nos adhiramos con mayor firmeza a tu verdad por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles El ángel del Señor dijo a Felipe Levántate y ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza Es un camino desierto Él se levantó y partió Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías El Espíritu dijo a Felipe Acércate y camina junto a su carro Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías le preguntó ¿Comprendes lo que estás leyendo? Él respondió ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que no se queja ante el que lo esquila así él no abrió la boca En su humillación le fue negada la justicia ¿Quién podrá hablar de su descendencia ya que su vida es arrancada de la tierra? El etíope preguntó a Felipe Dime por favor ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra y comenzando por este texto de la escritura le anunció la buena noticia de Jesús Siguiendo su camino llegaron a un lugar donde había agua y el etíope dijo Aquí hay agua ¿Qué me impide ser bautizado? Y ordenó que detuvieran el carro Ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó Cuando salieron del agua el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no lo vio más pero seguía gozoso su camino Felipe se encontró en Azoto y en todas las ciudades por donde pasaba iba anunciando la buena noticia hasta que llegó a Cesarea Palabra de Dios Te alabamos Señor Aclame al Señor toda la tierra Aclame al Señor toda la tierra Bendigan pueblos a nuestro Dios Hagan oír bien alto sus alabanzas Él nos concedió la vida y no dejó que vacilaran nuestros pies Aclame al Señor toda la tierra Los que temen al Señor vengan a escuchar Yo les contaré lo que hizo por mí Apenas mi boca clamó hacia Él mi lengua comenzó a alabarlo Aclame al Señor toda la tierra Bendito sea Dios que no rechazó mi oración ni apartó de mí su misericordia Bendigan pueblos a nuestro Dios Aclame al Señor toda la tierra Aleluya, 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 aleluya Gloria al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor Aleluya, gloria al Señor Aleluya de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la gente, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas, todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces nos encontramos con el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 6 del 44 al 51. Qué maravilloso. Siempre sobre este capítulo 6, el pan vivo bajado del cielo. Cómo tiene que ser o cómo es el camino de cada cristiano para entender lo que el Señor nos está queriendo transmitir, lo que el Señor nos está diciendo para que vivamos en la autenticidad de resucitados. Yandé, Coñahín, Agave, tercera semana, ya estamos, ¿eh? Tercera semana del tiempo de la Pascua. Y por lo tanto, se tiene que notar, se tiene que vivir. Yandé, Ñamuíana, lleva al servicio de la comunidad estos valores y principios de la resurrección. Primera cosa que nos dice, queridos amigos, que nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Primer elemento, nadie puede venir a mí. Para poder valer y para poder hacer que la resurrección, que la vida del resucitado, que la vida nueva, que una nación positiva pueda nacer y pueda desarrollarse. Entonces, ya nos está diciendo, nadie, nadie puede venir a mí. Si no lo atrae el Padre que me envió. Es decir, la fuerza de Dios. Esa es la fuerza del resucitado. Dios Padre lo resucitó de entre los muertos y los viven. Dios Padre, el Espíritu. Peñan de Yarapetumarangatú que lo vuelve a traer y lo vuelve a sacar de la muerte. Quiere decir, queridos amigos, que nosotros también estamos llamados a ser resucitados, a ser sacados de la situación pecaminosa, a ser sacados de todo aquello que es negativo. Upeaco dice, Gina, que nadie, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Quiere decir, si no está la fuerza del Espíritu de Dios, nosotros, queridos amigos, no vamos a poder hacer nada. Sin mí nada podéis hacer, eñate, eñate, Ñara. Porque, eñate, ya, oéreco a Jesucristo, su Hijo, que nos ha traído justamente la revelación de Dios Padre. esta es la fuerza de Dios y es la misma fuerza de Dios que hace que ustedes entiendan que la resurrección que ustedes van a tener es gracias a que ustedes creen a que ustedes se esfuerzan porque resurrección, mirar hacia adelante no, queridos amigos resurrección, ánimo tenemos que levantarnos tenemos que mirar siempre hacia adelante nadie puede quedar entonces ahí como diciendo no, nadie tendría que decir eso porque justamente el que viene a mí nos dice Jesús y el que viene a mí enseguida va a entender que nos estamos acercando a la comunidad a la fuerza de un Dios resucitado que como comunidad vamos a ayudarnos para que todos podamos vivir en el amor, en la equidad en la honestidad, en la fuerza está escrito en el libro de los profetas todos, todos serán instruidos por Dios todos serán instruidos por Dios en el libro del profeta dice una forma de una lectura maravillosa que tiene Juan para darnos a entender que esta instrucción el hecho de ser instruidos por Dios todos significa que es la comunidad la que tiene que caminar en esta gracia del Dios resucitado enteró de este año enteró de este año unos cuantos el famoso oremos no, aquí es el todos el ñandé todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí se dan cuenta todo el que oyó al Padre es la fuerza del Padre es la fuerza de Dios que nos lleva siempre hacia Jesús Ya sabemos, en su vida pública, en su vida entre nosotros, las bienaventuranzas, que es lo que el Señor nos ha enseñado, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que empeñarnos por la comunidad. Y por lo tanto, esto lo hacemos porque es Jesús, dice, solo Él ha visto al Padre. Y entonces, todo lo que Él nos está enseñando, queridos amigos, es esta la verdad para poder salir de cualquier pozo. Solo Él ha visto al Padre. Daicuaiña, ¿entendés? Ponabalas y se añadea a ver Jesús. Jesús es y se añadea, lleva, que yo soy el que verdaderamente les puedo enseñar. Y si ustedes me hacen caso, si yo quede fuera, pepenados, si hacen esto que yo le estoy poniendo aquí, bienaventuranza, mandamientos, reglas, normas, eré, eréa. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a salir adelante. Pero acá, uno te va a poner las reglas, vaya a poner peo, vaya a poner a moa, entonces, entonces, mirando a su interés, a món de más. Así es que vamos a pedir, tercera semana más y media y media lleva el tiempo pascual. Solo Él ha visto al Padre. Y si solo Él ha visto al Padre, quiere decir que Él es el que tiene la verdad y Él es el que nos está enseñando. Vaya, vaya a poner a moa. Ojo, cua ojo, me añadea, añadea, peise a que napeñapo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor. A cada oración respondemos, gocemos de tu reino, Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestra iglesia, para que reciban este tiempo de Pascua mayor abundancia de gracia para hacer crecer a los fieles en la fe, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que aprendan a valorar la vida y con la esperanza puesta en Dios, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por las vocaciones sacerdotales, para que los jóvenes fomenten la vida de oración y de la comunión con Dios, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que siempre alimentemos nuestra vida del pan vivo y crezcamos en la vida eterna, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Dios, Padre de toda bondad, escucha estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¡Gracias! 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 Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre y Unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concederé la paz y la unidad. Tú que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero, Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo De nosotros de piedad Cordero, Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo De nosotros de piedad De piedad de nosotros Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Oración final Padre Ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales Concede apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Y ahora queridos hermanos nos dirigimos a nuestra madre la auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios y que Dios les bendiga a todos que tengan un hermoso día Amén María es el hogar no fuerza y es la palabra amiga la mano que alguien está aquel milagro que aún espera que en la tuya hallará respuesta hermoso día con la tuya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.